Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Continuamos viendo los elementos elásticos que podemos utilizar en nuestra suspensión y hoy vamos a hablar de los elastómeros, de las gomas entre nosotros. Es un sistema de suspensión que también se ha utilizado en los automóviles, quizás con menos éxito que otros, pero tiene varias ventajas, sobre todo para vehículos de reducido peso como el nuestro. Por compresión se ha utilizado, se ha utilizado incluso en algún vehículo de competición, o algún vehículo clásico como los mini, llevan suspensiones de goma. Tú pones un bloque de goma y lo utilizas como muelle. Tiene un inconveniente un poco de partida, que es que generalmente la goma tiene poco recorrido para la longitud útil que tiene. Tú tienes una goma de 10 cm, pues no se va a comprimir 5 cm, se va a comprimir 1, 2. Es decir, para obtener largos recorridos necesitas gomas muy grandes. Entonces, para una goma pequeña y compacta que te quepa, el recorrido va a ser pequeño. ¿Qué implica esto? Que tenemos que utilizar un ratio de instalación elevado, un ratio 5 a 1, para que nos multiplique esos 2 cm, para obtener 10, por ejemplo. Inconveniente lo que vimos antes, que genera más tensiones en el sistema. Las gomas cuando se deforman, en realidad no se comprimen, la goma no se aprieta sobre sí misma. La goma lo que hace es deformarse. Es, si tú tienes una goma cilíndrica, al aplastarla, en realidad no la comprimes, lo que haces es abombarla, le engorda la cintura. La misma goma que hay, los centímetros cúbicos o los milímetros cúbicos son los mismos. Lo que hace es engordar la cintura y deformarse. Por eso hay que prever un espacio para que la goma se expanda. Hay otro tipo de gomas, que son los poliuretanos celulares, que son los conocidos elastómeros de las suspensiones de bici de montaña, de nuevo. Son unos elastómeros un poquito especiales, que en su construcción están llenos de burbujas de aire, como si fuera una esponja, de manera que al comprimirse, comprimen estas burbujas de aire y realmente cambian poco su diámetro exterior. Se supone que además tienen una cierta capacidad de amortiguación, que se utilizó muchos años en la bicicleta de montaña, pero es muy pequeñita, desde luego para el ciclismo era demasiado poca, pero tienen un buen comportamiento. Y el uso más habitual de este tipo de elementos es, sin duda, los topes de suspensión, de los que hablamos en el capítulo de la progresividad, que se insertan dentro de los amortiguadores para aumentar esa dureza final en el final del recorrido. El hacer trabajar a la goma en cizallamiento, o en retorciéndola, la verdad es que es muy poco habitual, no hay demasiados ejemplos, es una especie de barra de torsión, pero con un elemento de goma. Y la tercera manera de la que puedes hacer trabajar a un elastómero, a una goma, es atracción. De nuevo hay ejemplos, y hay ejemplos de hecho hasta incluso en competición, en monoplazas de los de subidas en montaña, el más conocido es el Terrapin MK7 de Alan Staniforth, escritor de varios libros interesantes sobre suspensiones, utilizaba bandas de goma por tracción, concretamente utilizaba las bandas para tapizar las sillas que realiza Pirelli. Pirelli tiene unas que son una goma con un entramado de tela por el interior. Algo parecido a la carcasa de un neumático, pero en fin, no en banda. Presenta varias ventajas, el costo es reducido, puedes además conectar más o menos número de bandas y vas cambiando la dureza. También tiene la ventaja de que puedes prácticamente ponerlas donde quieras, porque tú puedes utilizar un sistema de poleas y de cables y realmente mandar la fuerza y poner las gomas en el sitio donde mejor te encajen en el vehículo. Tiene alguna característica interesante, por ejemplo, la goma siempre presenta un grado de histéresis, ¿os acordáis de los neumáticos? Mayor que los metales. Es decir, que cuando tú estiras una goma, cuando ella vuelve a comprimirse, no se comprime tan rápido como se extendió. Parte de la energía se pierde en forma de calor. Podrías utilizarlo como para una especie de sistema de amortiguación muy básico. Insisto, en el caso de nuestros vehículos de deportes y inercia, podría ser interesante y podría ser un campo a explorar. También es cierto que esta histéresis y este grado de deformación es variable, es muy variable a lo largo de este estiramiento de la goma. Entonces, claro, tú trabajarás en una parte de esa curva de progresividad. Si utilizas muchas bandas muy poco estiradas, vas a tener un carácter de progresividad distinto que si utilizas menos bandas más estiradas. Por eso hay que jugar un poco con todos los factores. Y además influye que la temperatura también influye en la dureza de la goma, con lo cual la verdad es que hay bastante donde experimentar. Nos vemos en el próximo capítulo.